¿Qué demonios haces tú aquí? Luchamos la semana pasada Lo hicimos todo ¡Lo sabremos! ¡Porque este se les Pokémon! No ¿Qué mierda es eso? Pfff, será fácil Yo podré... ¡Ah! Limóncosa ¡Rétame! No, esto no es como otro de tus pequeños juegos Tendremos que usar la violencia en lugar de sonidos Espera, ¿estás seguro? Digo, debe haber otra manera Limóncosa, haremos una batalla de rap Si yo gano, tú dejas de acosar a mis amigos Y si tú ganas, bueno, buen provecho Espera, ¿por qué apuestaste eso? Relájense, sé lo que hago Así que, ¿aceptas? ¡Ya! Yo tomaré eso como un sí Tres, dos, uno ¡Go! Ahora tú tienes que pagar ¡Sabe muy raro! ¡Esto sabe muy bien! ¡Sabe muy bien! Creo que hay un ojo Y eso es... ¿Cómo debería llamarlo? Pero saben a lo que me decía ¡No, en serio! ¡Sabe muy bien! ¡Sabe muy bien!